Para no tocar mucho, vamos a dejar que venga lo haga Ed. Vamos a la match. Mr. Game & Watch vs. Incineroar. Vamos a ver la primera match. Tenemos que este es Best of 3 porque hasta el Top 8 vamos a hacer el Best of 5 aquí en el Smash House en vivo. Tenemos que Soto empieza con un OB para zafarse de los combos de Ed. Que recordemos que es bastante bueno pegando esos Nairs a Uppers. Tenemos que pegar un Nair a Backer que quiere quitar la primera Stock, limpiarlo, pero no puede porque Soto hace un Side B. Tenemos que Soto está haciendo un Down Tilt and Nair. Ya lo tiene en 89%. Uy, casi le lee el reel a Norma Alguera, pero no se lo logra conectar. Tenemos que carga con Down B, Soto. Está bastante pareja la match, pero Soto quiere llevarse la primera Stock en esta match. Y le entierra y le pega el Fer, pero recordemos que Incineroar es un personaje pesado. No lo va a matar tan fácilmente. Tenemos que Soto ha utilizado a este personaje en vez de Mario porque es el que ha utilizado el Counter Pick para poderle ganarle a Soto. Un saludo para Fito de parte de mi rodilla, Smash 04. ¿Ya te ganó Laszlo? ¿Cuánto? Dos a uno te ganó Laszlo. Bueno, vamos a actualizar un poquito aquí la bracket. DJ Laszlo está regando bastante a la bracket. Laszlo te ganó, ¿ah? ¿Ah? Vamos a ver a quién más ponemos ahorita. Vamos a ver a quién más ponemos ahorita. Vamos a ver a quién más ponemos ahorita. Bueno, regresemos a la match. Tenemos que Soto y Fito están con dos vidas cada uno, dos Stocks cada uno. Este es el Top 1 de San Pedro Sula. El tío Soto se ha sentado un poquito, pero siempre está dentro del Top 8. Tenemos que un tilt le quita la segunda Stock. Soto tiene la ventaja. Le quiere hacer un read, pero no cae en el bait. Y le quita la segunda Stock de uno. Piz no lo deja regresar a la Stage. Tenemos que están empatados otra vez. Estos dos están dando el todo por el todo porque quieren entrar al Top 8. En nuestro primer ranqueado en el Smash House aquí en San Pedro Sula. Muchas gracias a todas las personas que nos están visitando al Smash House. Y los que están viéndonos en stream, compártanlo para que se den a conocer el nivel que tenemos aquí en San Pedro Sula, Honduras. Con la visita de unos Top Players de Tegucigalpa como Big Fred, Crisby y Ranram. Tenemos que ambos personajes tienen 70-80% de daño con un buen read o un buen smash attack como lo acaba de hacer ahorita Ed, pero le pega el sweet spot, el sour spot, perdón. Así que no lo va a matar. Le quiere dejar que no quiere, lo quiere limpiar, pero Soto ya conoce esa jugada de Ed. Un saludo para TPG F2, un saludo, un saludo, gracias por la visita. Compartan el stream para que las más personas vean nuestro primer ranqueado del año. Le hace 6-B, Soto y le quita la primera match. Soto se lleva la primera match 1-0. Incinero wins. Soto got, dice tu stack 0-0. Vamos a ver si a quién más ponemos aquí. ¡Fito Laszlo! ¿Ya están jugando? Ok, vaya. ¿Quién más? ¿Darster Cromatic? ¿Cuánto ganaste? 2-0. ¿2-0? ¿Qué pedo? ¿Vas contra? ¿Es 0-0 libre? ¿Vas contra Chan? ¡Chan! ¡Contra Darser! Pone esa bien, por favor, que no sé qué hice mal. Que está todavía ahí. Tenemos la segunda match. Vemos que no cambiaron de personaje. Póneme los personajes que usaron aquí, por favor. Ah, ¿no sabes? Ah, ok. Bueno, vamos a esperar entonces. Tenemos que el tío Soto le está haciendo unos excelentes reads con los 6B de Incineroar. Excelente read por parte de Ed, que lo lee como quien lee la prensa. Le hace un up smash con un cabezazo. Tenemos que Soto está jugando un poquito desesperado y está jugando a su favor, Ed. Pero tenemos que no le está saliendo esas conversiones de los Nevers a Uppers. Me está callando el pico. Lo está haciendo bastante bien. Le está sacando 52 de daño. Vemos que Soto está desesperándose. Qué rico daño le acaba de hacer de ese. Uy, le quita la otra stock. Alerta, alerta, alerta de Virgo. Señoras y señores, alerta de Virgo. Eso le decimos acá cuando una persona va a ganar por tres stocks. Tenemos que, no lo está dejando regresar. Le quitó la... Tiene salto. Yo pensaba que se había comido el salto, pero no Soto pudo regresar. Y aquí está tu Virgo, le dijo Soto a Ed. Vamos a ver si Soto le puede quitar a Early Percent esta segunda stock a Ed. Porque recordemos que Ed es bastante consistente para sacar daño y para quitar stocks. Uy, tenemos que Soto le está haciendo bastante. Vamos a ver si viene un cuarto. Le quiere hacer el side beat, pero no lo pudo conectar. Me parece que pudo haber seguido conectando los Uppers. Le va a hacer el backer. Lo deja, le deja bastante el stay. Vamos a ver si Soto le puede quitar la stock. Excelente por parte de Soto. Buen DI por parte de Ed. No le puede quitar la segunda stock. Pero ya tiene excelente backer. Le quita la stock. Están prácticamente empatados a menos que Ed venga y le haga un read. Como lo que está haciendo ahorita. Porque si Soto salta, le pega el Upper. El Upsmash, perdón. Ed no puede cantar victoria. Porque de dos o tres golpes de Incinero ya conocemos que puede sacar de 30 a 50 a 60 de daño. Ed está jugando un poquito más pasivo. Sabe que cualquier movimiento en vano le puede quitar bastante stock. Bastante porcentaje, perdón. Ese es el fuerte bastante de Ed. No deja regresar a su oponente. Tiene bastante edgeguard, bastante ledge trap. Tenemos que Soto le quiere veitear, pero no lo logra veitear. Me parece que Ed está esperando un movimiento en falso de Soto para quitarle la stock. Tenemos que ese nerd casi lo mata, pero Incinero es bastante pesado. Le pega la tortuga al backer y le quita la segunda match. Y tenemos uno a uno. Vamos a la match definitiva, papá. ¿Cuántos quedaron? 2-0. Tenemos que Yuca acaba de avanzar al top 8, venciendo a doble D, 2-0. Pero vamos a la match ahorita. Tenemos a Ed una D contra Soto a la match definitiva. Recordemos que vamos a jugar best of three. Y me parece que vamos a jugar best of five el top 8. ¿Vas contra Moya? Vamos a ver. Vamos a regresar a la match. Tenemos que le quita la primera stock Soto con un up smash leyéndole ese nerd porque tenemos que crear un hábito bastante común. Ed que siempre regresa con un nerd porque bastante seis, pero Soto lo pudo bastante esperar para hacer ese up smash. Tenemos que... No le puede quitar la vida, pues me cayó el pico Ed porque le acaba de quitar la segunda vida. La segunda stock. Volvemos a estar empatados. Tenemos que... Uy, le quiere hacer el 9, pero no lo logra hacer. Le saca el 8, pero aún así no lo conecta. Se vienen los combos de nerds a uppers por parte de Ed. Tenemos que Soto ha estado cayendo bastante desesperado con esos movimientos. Sin embargo, Ed está jugando un poquito más paciente. No como en la primera match, que está jugando bastante agresivo. Está teniendo bastante cuidado de esos golpes de... Qué excelente tilt a Fer. Bastante pesulla fuerte de Incinero. Tenemos que estar desesperados Soto por salir del aire para que no lo siga cambiando. Excelente por parte de Ed. Como les mencionaba, ese es el fuerte de Ed. Bastante no dejar regresar a su oponente de All Stage. Uy, vamos a ver qué opción con no se le hace el up. Excelente. Aún haciendo D.I. Lo mató bastante bien. Tenemos que Soto lleva la ventaja. Opper, otro Opper. Le tira otro Opper más. Otro Opper. Le va a tirar otro. Tenemos que ya tiene 50%. Recordemos que mata. Excelente Spike por parte de Ed. Tenemos que ya estamos en la S.O.K. Situation. Tenemos que estar en 64. Pero Soto puede quitarle la S.O.K. Early Percent. Vamos a ver si puede hacer algo Ed. Tenemos que le hace un down tilt a Backer. Tenemos que... Tiene que ocurrir un milagro para que Ed pueda ganar esta pelea. Recordemos que Mr. Game Watch es un personaje bastante aguadito. Bastante que puede morir en Early Percent. Me parece que va a ser un Side B. Yo digo que va a ser un Side B. Permiso, por favor. Permiso. Gracias. Gracias. ¡Uy! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Un Side B por parte de Soto. Y le quita la match. Tenemos que Ed va para Loser Bracket. Qué excelente match. Acabamos de vivir acá. Vamos a actualizar la bracket. Este tío Soto acaba de ganar 2 a 1. ¿No? ¿Qué le dije? ¡No! Saludos. Adiós.